Estamos de los Estados Unidos, seguimos en América, vamos a hablar de la endeble situación judicial que atraviesa la presidente de Perú, Dina Boluarte, porque sigue sumando investigaciones en su contra, no sólo que la implican a ella como jefa de Estado, sino también a su familia, puntualmente a su hermano Nicanor. Lo que se ha conocido en las últimas horas es que la presidente Dina Boluarte se enfrentaría a una nueva investigación en su contra por parte de la Fiscalía de la Nación, esta vez las imputaciones plasmadas en un informe del fiscal anticorrupción José Villalba habrían desarrollado una línea de investigación que implican la necesidad de pesquisas en contra de la presidente y de su hermano Nicanor Boluarte en el marco del caso de los prefectos y sus prefectos, que fueron los nombramientos, de qué manera se hicieron esos nombramientos y si hubo o no tráfico de influencias. De hecho, en Perú hablan de este documento que ya habría llegado de parte de una de las provincias allí en Lima, a fines de que sea revisado por el titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, previa revisión de la Coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción. Como se sabe, el caso data de inicio del 2023 cuando se alertó la cercanía existente entre una serie de prefectos y sus prefectos designados por la presidente Dina Boluarte y por su hermano Nicanor Boluarte. ¡Gracias!